Acabo de coger estas moras de morera y se las quería enseñar porque voy a hacer pruebas de secado con ellas. Hace unos ocho años puse que había cogido moras de morera y lo llamo morera al árbol de la morera, no a la zarzamora que son mucho más dulces. La mora de la zarzamora es mucho más dulce. Puse un vídeo en que cogía moras blancas y moras negras de morera y alguien me comentó que en Canadá las secan y las venden muy caras y efectivamente miré en internet y venden bolsas con ellas secas y no son nada baratas. Aquí en cambio no se aprovechan, se quedan en el suelo. Hoy no he podido filmarlo porque se me ha roto la cámara, no funcionaba la cámara del móvil, pero voy a ver si es uno de estos días, filmo, como ya lo verán, como caen de las moreras, no se recogen, aquí nadie las usa, quizás porque son muy sosas. Son bastante sosas, comparadas, ya les digo, como la zarzamora, que esas sí que están ricas. Pero voy a hacer varias pruebas de secado y de conservación y ya les contaré. No sé qué cantidad de moras negras coge. Se caen, hay que poner, iba a traer un paraguas pero se manchaba, se arrancan solas, hay que poner algo debajo porque si no se desperdician muchas. Las moras que recogí anoche, las guardé en el frigorífico, bueno, ayer por la tarde las he guardado en el frigorífico y las acabo de sacar. Voy a ponerlas al sol a secar en estos dos envases. Este es un plato negro que tiene por ahí y le voy a poner además como si fuera un cristal. A ver qué tal. No es hermético porque como tiene onda así que saldrá el vapor y si no ya estaré pendiente para abrirlo. Y esto es una bandeja de aluminio, también de horno creo. Esto sin capar, directamente al sol. A ver qué tal. Las he puesto en este techo que tengo para los coches que todo el día da el sol. De hecho tengo aquí un tarro de alcaparras, también al sol. Son las nueve y media de la mañana del 2 de mayo. Ya les iré contando a ver qué tal. He dejado una ranura aquí para que salga el vapor. No las he lavado porque solamente es una prueba. Y además había llovido hacía poco, así que están lavadas. He pensado que para mostrarles la cantidad de agua que tienen, como no tengo un medidor, pues lo voy a comprimir con la mano. Hay algunas más maduras, lógicamente, como cualquier fruta, y otras menos. Estas están bastante bien, normal. Está un poco más madura. Voy a comprimirlo, a ver el agua que sale. Mañana haré otra foto con las que se están secando y más o menos se podrá apreciar. Lógicamente ahora tiene muchísima agua. Ya lo ven. Ya les digo. Mañana haré otra prueba con las que llevan 24 horas. Estas tienen mucha agua. No tengo otro método, así que perdón. Como ven, el cielo está parcialmente cubierto. O sea que hoy no es un día especialmente caluroso. Hará una temperatura a la sombra de unos 24 grados. Pero ahora ya verán que a pleno sol sí que hace mucho calor. Nada menos que 46 grados tiene la bandeja. Y el plato este negro mucho más. Se están poniendo de color marrón. Es que el plato tiene nada menos que 54 grados, como es negro. Y ya les he dicho que la temperatura ambiente es 24. Estamos en el mes de mayo, que será en agosto. Como ven, se están poniendo marrones. A esta bandeja de vez en cuando la muevo. Para que queden de otra forma. Pero esto seguiré a ver qué pasa. Lo dejaré así. Dejando un poquito para que salga el vapor. Ayer a media tarde la metí en casa para que pasara la noche al abrigo por si hay humedad. Estas, como estuvieron tapadas. Con esto, cuando dejé un poco abierto, parece que se han cocido. Están casi negras. Las otras, pues, van bien. Ahora las pondré otra vez, aunque hoy va a estar nublado, pero bueno. Voy a exprimir, como hice ayer, para que vean que están un poco más secas, lógicamente. Esta ya apenas, todavía sale, pero menos que ayer, claro. Y una de estas, todavía tiene, menos que ayer, pero bueno. Todavía tiene bastante. Les digo que estamos todavía en primavera. No hace mucho calor. Vamos a ver mañana. Hoy es el tercer día que voy a ponerlas al sol. Estas, como ve, como han tenido el plato encima, se han puesto negras. Yo creo que están casi cocidas. Y estas... Están más secas, pero no tanto como esperaba. Ya os digo que no está haciendo mucho calor. Voy a hacer la prueba de todos los días de aplastar alguna. Esta ya... Apenas sale nada. No sale líquido. Esta, cualquiera de ellas... Esta sí. Esta sí porque se nota... Todavía... Con líquido. Pues se seca un poco. Vamos a ver el tercer día. Esta todavía tiene líquido. Agua. Agua. Este es el cuarto día que voy a poner las moras. Estas ya se intuye por el sonido. Están completamente secas. Estas, en cambio, siguen un poco húmedas. Estas están completamente secas. Ayer, por la tarde, cuando lo quité, rompí una y se hace polvo. No valen para nada. Lo probé y es como si fuera pan... Pan... Eh... asado. No vale. Vale. Bueno, a lo mejor, quizá valga para algo, pero... Para comer, así... No, no vale. Ya digo, están completamente secas. Duísimas. Y quizá para hacer polvo y... Pero ya tiene poco sabor. Tiene poco sabor porque ya la fruta misma es bastante sosa. Así que... Esto ha salido mal. Supongo que al estar tapadas... Pero estaban tapadas, pero no se condensaba el agua. Así que se han cocido. Estas, en cambio, siguen un poco húmedas algunas. La he probado y yo creo que se podría ya dejar para comer. Pero todavía siguen teniendo agua. Poco. Pero menos. Voy a dejar un cuarto día más a ver qué tal. Estas sí se podrían, yo creo que incluso voy a guardar. No sé en qué condiciones se guardarían. Para comerla en un mes o dos. ¿Por qué? Están tiernas... Están ricas, claro. Están concentrados los azúcares. Pero ya ven que están todavía húmedas. Voy a dejarlo un día más, a ver. O dos. Una prueba que quizá les interese es comprobar cómo ha cambiado el tamaño al secarse de estas cogidas ayer y estas secadas hace tres días al sol. Se han quedado raquíticas comparadas con estas que están jugosas. Claro, tienen mucha agua. Pero bueno, ya ven la diferencia. Las que se han secado sin cubierta de cristal, también, lógicamente, se ve también la diferencia. De tamaño. Pero ya les he dicho que a estas todavía les quedan un poco de agua. Pero se podían guardar ya. Bueno, voy a ponerlas un cuarto día. Ayer les dije que las secadas a pleno sol con un plato transparente encima a los tres días están incomibles. Están completamente secas y esto no tiene valor para comestible. Además, ya les dije, las probé y es un cascajo. No saben a nada. Estas les puse un día más ayer. Y no tienen ya... Se podrían... Todavía tienen... Pero tienen muy mala pinta. A ver. Se han quedado blancas, otras están oscuras. Estas han estado a pleno sol. Les daba el sol sin nada interpuesto. Y tampoco tienen... Lógicamente, he probado una y está más concentrado el azúcar. Acabo de saber más dulces. Pero... Vamos, que no ha dado resultado el experimento. Yo estas no las guardaría porque están feas también. No las lavé en su día, cuando el primer día no las lavé. Están dulces, pero parece que no tienen... Tampoco tienen valor para guardarlas. Seguramente tendrá que hacerse en un deshidratador. Tengo otras puestas a la sombra, a ver si da resultado. No. 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 Genial ¡Carабilante! No. Aquí tengo la mermelada de moras, que hice muy poquita. A mí me gusta, está muy bien, porque está bastante dulce, lógico, como cualquier mermelada, pero esta además no tiene huesos, como las moras de cerza, está muy suave. Se quedan enteras, pero están, ya les digo, muy ricas. Depende del azúcar, se ha añadido poco azúcar, pero a pesar de eso está muy buena. Ya les digo, no tiene huesos como la zarzamora. La mora de zarza tiene huesecillos que crujen a ver. Pues está muy buena, es la mejor forma, creo yo, para comerlas posteriormente. Cuando las traje las moras el otro día, metí unas pocas en el congelador. Las acabo de sacar. Eso hace una semana más o menos. Y están como el primer día. Claro, la congelación es estupenda. Sin lavarla, no lavé ni nada. Están congeladas. Ya ven, están congeladas, pero mantienen la misma textura y todo que cuando las cogí. Voy a esperar un poco, a ver al descongelarse, luego lo filmaré también. Supongo que se quedarán bien para comer. O sea, que la congelación le sirve. Hace un par de horas que las saqué del congelador y estaban blancas como el primer día, pero se han puesto negras. No tienen un aspecto para comerlo. Las he probado y tienen, efectivamente, tienen el mismo sabor. Pero ya ven que no tienen, no tienen buena pinta. O sea, que la congelación no es buena, creo yo. Conservan, creo yo, sus cualidades, supongo. Pero ya les digo, el aspecto no invita a comerla. Otra prueba que voy a hacer es secar las moras a la sombra. Estamos en una habitación que tiene unos, ahora 17 grados y llegará a 20 como máximo durante unos días. Y haré fotos cuando me acuerde, para que vean la evolución. Ya les digo, van a estar a la sombra. Procuraré que el plato siempre esté en estas condiciones, en esta posición, para que vean la diferencia. He puesto esta gorda aquí en esta esquina. Pero tengo que quitar todos los días el plato y la cámara, porque si no los nietos me lo tiran. Pero yo creo que más o menos podremos ver su evolución. Haré fotos, ya les digo, cada dos o tres días. Definitivamente la prueba que hice de conservar moras en el interior no da buen resultado porque se cría como tiene mucha humedad y no hay, no hay, no sé como si fuera en el exterior que hubiera aire caliente que fuera desecando, pues todas tienen moras. Excepto algunas, pero casi todas. Me ha faltado hacer la prueba a la sombra, como hago aquí, pero en el exterior, con circulación de aire caliente. A ver si se conservan mejor, supongo que sí. Una de las pruebas que me faltó por hacer, y creo que es la más importante, es secarlos con calor pero a la sombra. Porque ya vieron que la sombra aquí dentro de casa, al estar húmedos, se sale en moho. Los acabo de coger, solamente unos poquitos, y voy a secarlos al sol. Pero como es tarde ya, es de noche casi, no los voy a guardar en casa. Bueno, los guardaré en casa, pero después de pasarle el aire caliente este un poquillo. Para que no se aburran, que sepan que mañana los pondré en la sombra. Ahora lo corto, cortaré para que no se aburren lógicamente, pero les voy a dar un poco de aire caliente para que no se cojan moho. Y mañana los pondré al sol, al sol pero a la sombra, con alguna cubierta, ya ven. Esta va a ser la última toma que hago de las moras, porque encima esta noche se me ha olvidado meterlas en el interior de la casa. Y aunque están bajo cubierto, pues habrán cogido humedad, porque todavía estamos en mayo. Bueno, pues las he tenido aquí más o menos 4 o 5 días y el resultado tampoco es bueno. Están un poco, no se han estropeado, pero no, todavía tienen humedad. O sea, a la sombra, en el mes de mayo, tampoco se deshidratan. Habrá que deshidratarlo con aire caliente, pero tampoco vale. O sea, en la sombra no se quedan bien, incluso algunas negras. Como conclusión pienso que deben comerse frescas, porque son tan insípidas que la deshidratación todavía las empeora más. Únicamente se salvan hechas mermelada. Yo, en el mes de los dos från. Se los helpt They vá y su leir.